Te fuiste y prometiste regresar, que cobarde me saliste, pues te fuiste a encontrar, alguien más a quien amar. Dijiste, que eso iba hasta el final, que todo lo ibas a entregar, y hoy te vuelvo a recordar, todo lo que prometiste. Ya no quiero regresar, mejor allá te has de quedar, con quien si te hace feliz, y si me hiciste llorar. Más fuerte me levanté, pues aquí sigo de pie, esperando una vez más, a quien si me sepa amar.